la cámara ajustada así más o menos vale proteger al VIP repito equipo proteger al VIP el tema es que no ha dicho protegerlo en una zona en concreto que es lo suyo vale no cargo yo tengo sólo seis cargadores no voy a cargar más y cuando me maten ya cargamos más yo pensaba que iba a traer literalmente eso al final parece que no es matar al VIP, a ti no te pueden matar tienes que estar todo el rato en la retaguardia ah vale supongo que sí no sé no lo han explicado bien joder pues ya estamos muriendo todos aquí entre terribles sufrimientos se supone que es tocar ahí eso la cadena creo que ha dicho antes está puto al lado aquí el restaurante dónde están habría dicho una zona en concreto para que se acuscaran porque tenemos que protegerlo no lo sabes no veo salido dónde están no veo perdón perdón me están disparando eh me estoy ajustando esto es que este campo es tan pequeñito tío había unas cajas y te podías subir por aquí en los bidones te podías y llegan no hasta aquí cada puta es que aquí vale me quedo en la esquinita esta ¿que? ¿donde? que no se podía full auto ¿donde? aquí el full auto con el arma que no se puede que no se puede full auto ¿no? no se puede full auto yo no dispara en full auto no no yo te digo porque como tienes el otro ah que vaya semi vale ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desde aquí casi me dan. Ellos avanzan por aquí nos matan. Vamos, vamos. ¡Salimos! 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 ¡Joder! ¡Cuidado que están aquí ya! Vale, me voy a meter dentro de la caseta ¡Cuidado a la caseta! ¡Vamos! Nos han pillado, ¿eh? Estamos a tirar eso, ¿eh? ¿Quién la ha tirado? ¿Ese va marcado? ¿De rojo? ¿Pero ese es el biponemico o quién es? Ese que va rojo Han avanzado todos a la derecha, ¿eh? Han avanzado todos a la derecha, ¿eh? ¡Uno! ¡Uno menos! ¡Uno, uno de estrellas! ¡Guau! Sí que estaban aquí pegados, ¿eh? Estaban bajando a uno corriente ¡Vamos! 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 ¡Nico! ¡Corre! ¡Vamos! 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 Ahí va. Joder, mierda, me acaban de dar, tío. Te han disparado a ti, me han dado a mí de rebote. Vale, herido. Herido. VIP herido. VIP herido. VIP herido. Vale, si yo estoy el VIP y estoy escondido aquí, no te pongas aquí, porque te han disparado a ti, ha rebotado y me ha matado. Vale. Pero eso ya ha sido casualidad. VIP herido. VIP herido. VIP herido. Me cago en la leche. Tío. Mierda, no se han echado la pinza, tío. Mierda, por la derecha y por el izquierdo. No, que se ha puesto a la mía, le han disparado a él, ha rebotado en la pared y me ha matado a mí. Joder, tío. De rebote, ¿eh? Le han disparado a él, ha pegado en la pared y me ha pegado a mí. Pues mira, eso vale, ¿no? No me ha fallado esta en invierno nunca. Uy, que se cae esto. Es frío, ¿no? Que va, no, ahora se está bien. No, no, me tiro la replica. ¿Qué temperatura? Pues ahora está de puta madre. Por eso te digo, yo no sé. Yo creo que al principio hace mucho frío, pero ya hace bien. Ok, si puedo volver a cambiar a 14 kilos yo, ¿sabes? De casualidad alguien tiene un spray anti-vao. Que va. ¿Ah, para las gafas? No mames, sí, para las gafas. Vale, voy a... Bueno, si no he gastado casi bolas. No, 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 el VIP. ¿Quién quiere ser VIP ahora? Mata a la otra. Ahora le toca a alguien. Tengo a los guantes. Ay, pero tú, ¿eh? Lo mismo tú, ¿eh? ¿Cambiamos el VIP de equipo? ¿Quién cambia de equipo, eh? No, me refiero que a las... Yo que sé, a las 5 VIPs muertos, lo que sea. O sea, a las 5 rondas se cambia el VIP de equipo. Vale, yo había puesto 30 minutos. Ah, pero a los 30 minutos cambiamos el VIP de equipo, ¿no? Claro. Ah, vale, vale. Pues yo tengo cinta roja grande. Vale. ¿Sabes? Porque en la cabeza es como mejor se ve. O sea, si me están ahí tumbando a todos. Vale. ¿Quién quiere ser el VIP? A ver, ¿yo otra vez? Sí, dos. Vale, pues nada, todos a correr. Pero no os pongáis al lado mía porque me pueden dar a mí, ¿sabes? Vale, vale. Sí, ¿el rebote que te ha pasado? Claro, yo me he puesto ahí dentro, ha pegado en la pared y me ha matado. Me ha matado a mí. Justo me acabo de pasar ahora. Estaba en un tiroteo y disparo y noto algo en el dedo y digo, habrá sido el ricochet. Pero ya han marcado los rojos, o sea, ahora sí que están marcado los equipos. Ha rebotado, pero a mí no me ha rebotado. Ha rebotado en la pared. En la pared, en la pared, en la pared. O sea, no le ha dado a él. Él se ha asomado aquí a la esquina, ha pegado y me ha matado a mí. Un poco es, pero ya... Bueno, vamos en paz ahora mismo. No, claro, o sea... Un impacto es un impacto. Esto es la guerra, ¿sabes? Entonces no se puede fular. Hay que ir a tiqui-tiqui. Vale. Pues entonces me voy a preparar el G36K. El pequeñito, tío. Es que no lo tengo registrado, pero tengo el G36K pequeñito chetado también. ¡Un momento! ¿El VIP? Tú disparas rápido. ¿Quieres el VIP? Sí, sí, se lo he dicho yo. Espera, espera. Como me cargué a uno. ¿Quieres la cinta para la cabeza, para la gorra? Eh... Sí. Toma. Te paso del testigo. No pegaros a él, ¿vale? No, no, no. Es lo importante. Es que este campo pequeñito, aquí las bolas rebotan un montón, sobre todo en las paredes. Nos están esperando. Vale, creo que ya ha visto el VIP. El VIP simplemente tiene que salir con que... A ver, vete a lo que quieres. Si quieres, vete a lo izquierdo. O sea, te puedes meter incluso en el búnker este de la izquierda, donde te dé la gana. Mientras salgas del respawn, ¿dónde te dé la gana? Escúchame, VIP con escudo no creyó, ¿no? Sí. No, no, pero no sería un poquito ilegal y se quejarían en la otra parte. No, lo que debería ha sido, por ejemplo, VIP con pistola, o yo qué sé, tío. Como el counter, digo, que... Bueno, el counter... El counter de hace... De hace 20 años. Sí, chicos. Vale. Ya, tío. Vale, Nico. Uy, por fin no se oye el VIP, tío. Tengo un poco de mierda en el cañón y tal. ¿VIP? ¿Listo? Me falta un segundo por aquí, policial. Un segundo, que cambiamos de VIP. El VIP está marcado en la cabeza, ¿eh? ¿Te la pongo? No, no, me la pongo yo ahora mismo. No te preocupes. ¿Te la pongo en la GEA? Estoy municionando aquí. Vale. Sí, porque a lo mejor le digo, le tienes que poner más corta la cinta o lo que sea. Dame, dame la cinta. Que te la ponga... Para ver si hay que recortarla, como yo voy con casco. Vamos, chavales. Soy Rambo. Ah, bueno, no. O sea, como son las cintas estas ajustables, sí que te puede... Ajustar el velto. Pues estas las he comprado en el express y venían chorros cientos a mil, pero son pequeñitas. O sea, no... A ver... Escúchame, estuve buscando en el express y no me salió ninguna, ¿eh? ¿No te salió en estas? No. Pues te la voy a pasar, como siempre. Uy, espérate. No se ha... A ver, no se ha pegado esto. Es que hay una cinta del revés. Dame la leche. Ya, jodida. Hay una cinta puesta del revés. Es que tengo ventilador. A ver ahora. Es raro. No es como cien. ¿Cuánto te ha costado eso? 28 euros. Hostia. Tienes aire acondicionado, ahí en las gafas. ¿Qué gafas? ¿Esa? He puesto una de las cintas al revés. Bueno, voy a ver si no... Me ponga de pie que no puedo, si no levantarme. Yo a ver si te toquemos, entonces no sé si te voy a poder poner ahí esto. A ver. Pues claro, bro. Aca está. ¿Así, no? Sí. Mira, pita. ¿Eso es la salida? ¿Eso es la salida o qué es esto, tío? Joder. A ver, Duque, espera. En el cogote, oye, que sé. No, si es por ponértelo en el... ¿Lo has puesto? Sí, es que he puesto una doblada. O sea, una de las cintas está de la otra cara, ¿lo ves? Entonces está bien. Hay que... No, coño, que está del otro lado. ¿Lo ves? Hay que darle la vuelta a la cinta. Y no pega. Está así, así. ¿Esta también? Ah, no, era esta. ¿O qué pasa? Escucha. Ojalá se ha puesto cada una de un lado, aquí. Y ya, y no pega. Ahora sí. Tira en la nada, pero no la he recogido. ¿El qué? La granada. La había tirado por ahí, pero no la he recogido al final. ¿Cuál? La mía. La mía de C2. La tuya todavía no la ha preparado. Ahí está bien. Aquí sí, aquí sí que se pilla, ¿ves? Aquí sí que se... ¡Ugh! A ver. Aquí no nos lo toman. Vamos a la derecha. ¿Te ha pierdo? Sí, aprieta yo. Es el perecillo, ese es importante. Diego. Vale, ¿eh? Esto está a dar nuestros pollos. ¡Guau, qué búnker más chulo este! ¡Tan dos de planta derecha! ¡No menos! ¡Ahora hay uno de planta derecha extremo! Está muerto, está morituro ya. ¡Guau, qué agujero aquí más guapo para disparar! ¡Guau, qué agujero aquí más guapo! ¡Guau! ¿Pero hay un pavo disparándomeاذlo por aquí? ¡A ver! ¿Viste? ¡Aaah! 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 ¡Hostia, herido! ¡Estamos fuerte con ese fusil! ... ¡Upl dwa, cuatro! ¡Vacier! ¡Vacier aah! 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 Habir aah,istan en aquel Medianoze ¡Vacier aah! A la derecha, 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 a la cabido, compañero, sincera, a mano, voy Creo que este es el único trozo de vegetación de todo el mapa Dispara a la derecha mejor, yo cubro la izquierda A tus doce, compañero, sincera A tus doce, compañero, sincera A tu cara, a tu cara, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha sal de ahí deja que avancen vente para atrás deja que avancen por ahí si no me los puedo cargar no, no te puedes retirar voy a asomarme para que te puedas retirar ahora sí hay que me salgo del campo estoy camuflado voy a asomarme voy a asomarme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo los cazo cuando salen Yo cubro la izquierda mira como corren aquí, si el campo este mola por eso, es faluya total y el bip soy un arbusto en el respawn gafas, no os quiten las gafas he pillado el seto el bip que salga del respawn mínimo a la esquina no, 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 no si me lo he cargado yo, desde aquí tú no te preocupes Mika, yo cubro este lado este pobre le va a volar la G activo compañero, paso, ¿vale? si, si, pasa, yo estoy apuntando a la izquierda al todo, somos demasiados aquí en este lado no, si me voy ah, ¿te vas? no, voy yo por munición ah, vale, tengo 0.25 aquí, yo te la tejo ¿sí? espera que paso ¿puedo? si, pasa, pasa no os peguéis todos al mismo flanco, ¿vale? vamos a repartirnos ¿dónde está el bip? a la derecha vale ah, hostia, por fin si, me bajaron el que estaba ahí en la trinchera es que yo me he quedado sin balas, por eso no he podido dar apoyo derecha, derecha no, a mí me queda el último cargador y luego toque a mirar no, me cargueó uno a fondo tío, desde aquí pego al spawn enemigo yo no he tirado uno por ahí, pero nada quería apoyar a mi compañero, pero ha traído una granada y no la ha pesado, tío y el bip está cargando, creo una cosa, pero el bip tiene permitido meterse en edificios o no hay que ver las normas poco a poco eh, bro, ¿dónde tienes eso? eh, bro, ¿dónde tienes eso? ¿el qué? la pala la bolsa del Lidl o del Aldi que hay ahí con tu permiso, eh JS Tactical es la marca no, son verdes, pone Rocket pone Rocket bro espérate, voy, voy, espérate espérate, espérate, voy no, no, no no, no, no madre mía, el señor tío, estoy pegando desde aquí al respawn enemigo mira, se te ha caído esto voy a cambiar ahora ostia puta, tío tío, qué monger me ha pegado las bolas verdes, tío con lo que cuesta encontrar no, no, coge las unas unas no sé, tío eh, te digo toma, anda eh toma, tengo 0.30 vale, Duque voy a cambiar ahora acá, eh no sé cuándo me matan pues las bolas eran las verdes supuestamente pero tío, alguien le ha pegado una patada eh es que el respawn tendría que estar detrás de la cuerda tío detrás de la cuerda porque esto es una putada estos son que hago en la leche, tío verdes no tengo yo es que verdes no las ve el enemigo sabes que hago en la leche las tiro tío a la mierda están llenas de tierra si me dejas solamente eso si te dejo pero cierraba bien luego, ¿vale? ¿tienes el truco truco? eh truco truco tico tico es que yo quería ir a por eso por el chico tico y una bolsa pero un compañero este es con tu permiso bueno, así prueban las verdes porque si tú tienes 0.25 te cambias a verdes cuando ya las has regulado si con blancas que blancas ves donde va te pasas a verdes vale y que pasa que no las ven sabes y ellos se asoman y tú haces ¡pah! es que lo malo de aquí es que cuando ven la bola se desconden con estas no pero tico me acaba de tirar a alguien media bolsa acaba la leche estas hay que pedirlas por internet y tal te va a trucuñón esto, eh ¿qué? el taca taca bueno a ver como la cargo esto lo importante es que llérala bien luego y metela en la bolsa que madre mía que pata le han dado para cargarle esto es la bestia tío llevar cuidado con las cosas que hay en el respawn eh de bolas y eso ¿qué pasa? pues nada tío que se ha caído media bolsa de bolas tío ¿entera? cogetela una a una no que alguien le ha pegado una pata a la bolsa y las ha tirado fuera lo que te decía ¿pero las has cogido ahora? no no están llenas de polvo ya no se puede tío o sea así las puedo enjuagar en casa ya no sé tío o méteselas a la granada ¿sabes? ¿pero todas todas? ¿cómo? no solo las del suelo vale pues yo voy por la casa ¿qué pasa? no te han matado ¿no? no me funciona la de gas ¿qué? no me funciona la de gas vale pues que se ponga alguien el bip mientras y ya está ¿alguien se ponga el bip por favor? voy a cambiar ¿estras ciclistas? ¿cuánto tiempo? jojoulon este arbusto es el que más mola tío para esconderse yo tengo el cañón un poco lleno de mierda si es 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 la zona de gas si es la zona de gas Iván ¿quieren la mp5? tengo ahí el aca lo que pasa es que le tengo que poner el punto rojo a algo porque para apuntar aquí como no se puede rafagar Tengo la caléptica, no te preocupes Ah, bien, bien Muchas cosas, tío, ser un puto inmigrante ilegal O sea, yo soy ilegal, ¿qué pasa? Ya hay que ir con las cosas de aquí Las bolas verdes, guapas, encontrarlas No, es que me toca podirlas por internet Y el gasto de envío y entre que llegan y tal Pero ya te digo, te acostumbras a eso Y tú vas corriendo y disparas Y como ellos no ven que les estás disparando Se las comen todas, se las comen Y valen lo mismo, valen a lo mejor un euro más Que las que no son verdes, ¿sabes? Claro, el problema es saber dónde las venden Yo voy a ver si me las traen a la tienda hasta Equipo B Pero hay que pedir cinco, cinco bolsas O sea, 50 euros Yo he venido aquí ilegalmente Si te das un golpe en el pecho por venir ilegal Pues esto a mí no Y eso es lo que yo le dije al pavo ese Que efectivamente se creía mierda y no llegaba ni a pedo Fíjate ¿El qué? ¿En el chat del Conradess ese? Yo llego desde aquí a su respaldo Yo me he cargado uno en la casa, en la ventana Sí, te lo vi, te lo vi Viste que se bajó el de la ventana Sí, pero es que nos hemos puesto tantos a la izquierda Y el bip hasta la derecha O sea, ellos tienen que fijarse enseguida en dónde está el bip Vale, que se ponga alguien lo del bip mientras Creo que han dicho ahora de almorzar Yo tengo un cargador, ¿eh? ¿Ya es hora de almorzar? Advierto, yo te dejo de coger, ¿vale? ¿Hace una pausa? Pues advierto que tengo un cargador solo Si cierra, yo tengo 0,25 normales en el respaldo Bueno, tú también tendrás La puta es que tío, media bolsa afuera Pero de esas, las que has puesto, que las te das, ¿sabes? Y así las pruebas Yo, si junto gente, sí que podemos hacer un pedido de 5 bolsas y tal Pero para CQB, te lo digo, para CQB, tú estás así Se asoma un tío y como no ve la bola, como no ve la bola, se las comen Y se quedan ahí, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Aquí es que tú disparas y se esconden Con estas no A ver, primero tienes que pegar con blancas para saber que te van rectas Es que no lo venden baratas ¿Qué? No, déjalo la de Ah, que te vas a poner Si me sorprendió Pero para CQB, la polita verde son la leche Es que no venden con caja, pero nada Pero tanta pasta que le echaste, tío, para el final, ¿sabes? Lo que te quiero decir Eh, creo que han parado Sí, 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 ahora la morzada Vale A ver, las despegadas montanadas Sí, sí Tu cosa también Eh, secundaria Perdón, ¿ha ido a la zona de descanso a montar? Sí Sí Vale, voy a parar esto A ver, que te ayude a levantarte Ah, va, que te ayude, me está matando la mano Tienes que aprender a levantarte como los monjes Sablín ¿Es de Madrid? Sí Está guapa Uso 12 kilos, pero sí, aguanta, aguanta No, es que esas lo que me gustan es que con el frío no... Lo resisten mejor Tío, eléctrica, ya está Eléctrica o CO2 o... Eh, nada, ¿volvemos? Sí Bueno, tengo que recargar los tres cargados Bueno, los dos y este también Pero eso lo haremos aquí, ¿no? Pero lleváis las cosas o no... ¿Pero voy a parar la grabación? Yo voy para allá, estoy conducido con la Scorpion Venga, grabo, tío, si te damos a la cantina No sé si la cámara apunta bien, vamos, vamos ¿Y el Scorpion? Sí ¿Y qué tal, tío? Se la ha parado ¿He podido meter? Pero él está usando la M4, ¿no? Sí, la Scorpion es en la prueba, tío Sí, la Scorpion es en la Scorpion Mira, espera, me voy a poner delante Yo voy a disparar Y a ver si veis la bola Mira, me voy a poner ahí o voy a disparar Sí, el activo electrónico lo hago A ver si veis la bola, eh O sea, de principio, yo creo que hubiera un activo electrónico Eh, mira, mira ¿Ves las bolas? O sea, es que... ¿Las ves? Es que por tema luce... O sea, tienes que ir rápido ¡No, que son verdes! Ah, hostia, digo, igual está... Es lo que te digo Aquí para CQB hay que juntarse varios y pillar bolas verdes Se la puede ver con la pola Ay, me he dejado las madalenas ahí Las bolas verdes no se las ven, tío Lo que pasa es que aquí lo que hay que ver es eso Porque el VIP tiene que salir del respawn o de la línea, por ejemplo Es que debería salir de la línea inicial No quedarse en la línea esta inicial Avanzar un poquito, o sea, una... Para equilibrar Ahora... Entonces ahora sí que se cambia de equipo El VIP, ¿no? No, no sé O esto es descanso normal Lo bueno es que yo llevo las réplicas ya súper ajustadas, tío Porque me iba mal Y este le tenía que haber puesto el punto rojo, tío Porque para apuntar, como no lleva... Buena mira, no... Están reis separados Son dos Comrades Bueno, un Comrades que rebelde Ahora se llama Black Track, como lo renombraron Y bueno, Carlos va a hacer pan web Pero es descanso de comer Sí, la gente no era un poeche de Campello que hay Ah, y tenéis para... Yo me he ido por unos ciclistas Ah, sí, sí, los he visto Se han metido ahí Madre mía, si tarda un montón por eso Por una cola de ciclistas uno al lado del otro Ocupando toda la carretera No, no, de montaña Se habían metido por aquí Sí, los he visto detrás, detrás de mí Ahí en el silla, ahí en el límite Por el caminito de detrás Por el caminito de detrás Estaban dando la vuelta O sea, yo he visto unos ciclistas El Spawn La cresta, la cresta de aquí ¿Y arriba? O sea, la de abajo, la cresta de tu campo Y estaban por aquí Yendo hacia allá Me he quedado un poco Ah, boludo, me he ido a echarlo Es que esto es como un mountain bike Sí, se mete, se mete por todos lados Uy, 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 cuánto cachorrín Uy, cuánto cachorrido Mira qué pequeñito Mira qué pequeñito Hola, hola Aquí no disparar, ¿vale? No disparar en la cantina ¿Tú qué? La batería ¿Qué? La batería la tengo en el GT86 No sé dónde me metieron No sé qué Entonces ni sentar no sé qué Lo que no va es el arma Voy a cambiar la cámara Cala de leche, tío Media bolsa de bolas al suelo El retroceso entero del blowback Entonces eso no me había pasado Porque por ejemplo Me voy a jugar con un show Eléctrico Eléctrico Sí Con nieve casi No sé qué le pasa ahora O a lo mejor le falta silicona No sé por qué cosa El gas de silicona O sea, aquí no hay humedad Ni idea Probaré a cambiar A un gas de 14 kilos Seguramente se cargue ¿Pero qué marca es? ¿Qué marca es? Es de Dino Pero es la que se usa No, ¿qué marca es la réplica? Es de Marui Claro, es que Marui Es un poco puta con los gases, tío Pero es por el material que utilizan Para las juntas y todo ¿Sabes? ¿Te has traído algo de la muerta, no? Eh, no Voy a comprar aquí algo Jua, tío Pero es que He descubierto el arbusto ese Ya me queda a gusto No, ¿sabes qué pasa? A ver Aquí el DMR está bien Pero el DMR no puede salir De la línea de empezar Ya está El DMR no puede avanzar Porque se avanza ¿Sabes? Te puedes ir por la zona De la derecha No, pero que me refiero Que no se puede hacer En meterte en la base enemiga Casi, ¿sabes? Ah, ya, claro, claro O sea, hay que hacer Un poquito de normas básicas Y ya está O sea, yo quería que no se podía Full auto dentro de las casas No, no se puede En general, vale, vale Es que el primer día Nos pusimos ahí Por eso el DMR2, tío Porque el motor estaba chungo No, si va bien Esta No, el que está pintado No, yo he dejado un cargador Que está pintado con pintura Vamos a probar Si arranca la Scorpion esta vez Eh La batería yo la tengo puesta Para jugar Eh